Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy tengo la oportunidad de hacerles un recorrido aquí en el Parque General Santander que está iluminado para recibir la Navidad. Hoy la gente está disfrutando de un paseo familiar y pueden disfrutar de este espectáculo maravilloso que brindan las luces que se han ubicado acá en el Parque General Santander. Miren esto de bonito, bien iluminado. La gente sale en plan familiar a disfrutar de todo esto tan maravilloso que tenemos la oportunidad de apreciar acá. Ah, realmente un espectáculo lindísimo, un fin color. Da mucho gusto salir aquí al parque a sentarse, conversar, hacer este recorrido, disfrutar de todo esto tan maravilloso que se puede mirar acá en este momento. Quiero llevarlos un poco al centro del parque, donde podemos mirar este motivo. Miren, este árbol gigantesco que está aquí elaborado. Y allá abajo pueden mirar el nombre de Mocoa, la capital de Putumayo. Lindísimo el espectáculo que en este momento la gente tiene la oportunidad de disfrutar. Acá hay otro sitio también multicolor, hermoso, realmente maravilloso. Miren, allá está la silueta de la catedral y es aquí donde la gente sale a disfrutar, a caminar, a conversar un poco después de la jornada diaria de trabajo. Sí tenemos la oportunidad de apreciar esto tan maravilloso, tan bonito. Miren esto por acá. Ah, realmente lindo. Así es que queremos caminar por este otro lado para que ustedes puedan apreciar todo este montaje de luces de mucho colorido. Todo bien lindo, todo bien maravilloso. Vamos a entrar acá a este otro túnel. Aquí. Y aquí estamos. Ah, miren, 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 esto es lindo. Bueno, vamos a entrar por aquí. Aquí estamos. Pasando por este túnel maravilloso. Lindo el viaje. Bueno, vamos por este otro lado. Miren, miren este maravilloso espectáculo. Aquí hay otra, una máscara gigantesca. Miren acá. En algunas esquinas del parque hay unas máscaras talladas, máscaras tradicionales talladas acá de la cultura indígena de Tutumayo que adornan este bonito paisaje. Miren eso acá. Miren aquí. Aquí está. Realmente es un paseo muy bonito el que nos podemos dar esta noche acá, disfrutando de la iluminación maravillosa que tiene la capital del departamento de Tutumayo. Miren esto, este espectáculo que hay acá. Bueno, por ahora eso fue todo, estimados amigos. Si les gustó este video, les invito a que lo compartan, a que se den su vuelta por acá, por el Parque General Santander de Mocoa y disfruten de la iluminación navideña. Y muy próximamente nos encontraremos caminando allí en su pueblo o en su ciudad. Será hasta la próxima oportunidad. Chao, mis amigos. Que lo pasen bien. Bye, bye. Oh, que fue. Giz cama mis amigos. Chau, que fue. Gracias.